entre cada hogar en esta hora Dios mío sea tú haciendo un milagro en cada persona en esta hora Espíritu Santo de Dios glorificándote Padre Eterno Jehová en el hombre poderoso de Nazaret tú eres poderoso Jehová, tú eres el invitado especial Jehová encontrando en cada hogar Dios mío paseándote mi Dios rompiendo toda cadena Dios mío, te pedimos Dios mío que sea en tu sangre Jehová rompiendo cadena paseándose Jehová, libertándolo que está en la sangre en este momento Jehová Espíritu Santo que tu paciencia Jehová, que tu misericordia se pase Jehová en el hombre poderoso de Jesús de Nazaret Jehová oh gloria a Dios Santo es el nombre de Cristo, amén vamos a tener una lectura de la palabra en el libro del apóstol Lucas, según Lucas el libro según Lucas, su capítulo 19 gloria a Dios Santo eres para siempre Jehová Lucas 19, bendecido sea el nombre de Cristo mi alma te adora, Espíritu Santo, Espíritu Santo toma el control, toma el dominio, Espíritu Santo te damos gloria a Jehová, gloria a Cristo, aleluya estaremos leyendo en el libro de Lucas, su capítulo 19 en adelante, amén y leemos la palabra de Dios, bajo el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo amén, gloria a Dios, y dice así Jesús y Saqueo, dice habiendo entrado Jesús en Ericó, iba pasando por la ciudad y sucedió con un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico procuraba ver quien era Jesús, pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura y corriendo delante, y corriendo delante, subió a un árbol sincómodo para verle porque había de pasar por allí cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba y le vio y le dijo Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor he aquí Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y sin algo defraudado a alguno se lo devuelvo cuatrupijado Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto, por cuanto él también es hijo de Abraham porque él es hijo del hombre porque, porque él es hijo del hombre vino a buscar porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido gloria a Dios Santo en Jesús damos gracias a Dios por su palabra porque sus palabras son hermosas y son poderosas aleluya gracias Padre Eterno por tu palabra Dios mío le bendecimos porque son más que bendita Dios mío de llaman en la vida, de llaman en la salvación que Dios va para nuestras almas gracias por tu palabra Espíritu Santo mi Dios solo te pedimos Dios mío en este momento que te pase Dios va de contaminando los seres en el nombre poderoso de Jesús que tu presencia se pase mi Dios que prediquemos en este momento Dios va con tu unción Dios mío que tu intercesión Dios va tu levantamiento Espíritu Santo Dios está cayendo por tierra en el nombre poderoso de Jesús Dios va toda la enviación Espíritu Santo rompiendo cadena Dios va que tu presencia Espíritu Santo Dios en este momento de su paseo va toda con la salma en el nombre poderoso de Jesús aleluya Santo Jesús bendito sea el nombre de Cristo vamos a estar predicando con el tema hoy puede ser que llegue la salvación a tu casa gloria a Dios hoy puede ser que llegue la salvación a tu casa bueno en este libro de Lucas su capítulo 19 vemos que un hombre llamado Saqueo la Biblia relata que ese hombre era un publicano y en el tiempo los publicanos venían siendo unos gobernadores venían siendo como los diputados en este tiempo una persona que se encargaba de buscar el dinero del pueblo de recogerlo por ejemplo como en este sector también tenemos junta de vecinos el presidente viene siendo casi según la Biblia viene siendo un publicano amén gloria a Dios según la Biblia viene siendo eso entonces la Biblia relata también del ser publicano también él era rico relata la Biblia también de que ese hombre tenía una necesidad en su corazón relata de que ese hombre quería ver quién era Jesús entonces él dice la Biblia también que él era pequeño de estatura al ver que la muertitud era mucho la multitud que seguía Jesús en aquel tiempo la multitud que perseguía Jesús por los milagros por las multiplicaciones de los panes de los alimentos aquella multitud que deseaba escuchar la palabra de Dios que seguía Jesús así también Saqueo tuvo esa necesidad en su corazón de seguir a Jesucristo entonces viendo esa situación sabiendo que Jesús tenía que pasar por el Jericó entonces él tomó la decisión también de ir para donde estaba pero la Biblia relata de que ese hombre era pequeño de estatura gloria a Dios ese hombre era pequeño de estatura entonces él se fue más adelante la Biblia relata de que había un árbol llamado sucómodo ese árbol según lo que estudian mucho esta palabra ese árbol es un árbol incómodo un árbol que para subirse tiene muchas ramas para subirse es imposible de subirse allá pero ese hombre buscó la forma de que Jesús lo viera y de ver a Jesús ¿qué te quiero decir con eso? ese hombre en ser publicano ese hombre en ser rico él tuvo la necesidad en su corazón de conocerle a la vida de conocer a aquel Jesucristo que anduvo predicando sanándolo levantando levantando los muertos diciendo sana que tu fe te ha salvado levantando personas de enfermedades parando paralípticos él quería ver también a ese Jesús ese Jesús que anduvo también allá con esa multitud me importa más que ese hombre era uno de los principales publicanos un hombre rico en este tiempo hay personas porque tienen dinero dicen que no necesitan a Jesús pero vemos aquí que este hombre era millonario en dinero era rico en fama tenía muchas cosas pero le faltaba una sola cosa fue la decisión que tomó fue en ir a buscar a Jesús entonces por donde íbamos se relata la Biblia de que se sube a ese árbol gloria a Dios aleluya de que saqueo sube al árbol entonces Jesús sirve en el camino no hay no Jesús Jesús conociendo todas las cosas ya está viendo que ese hombre ha puesto en su corazón subirse en un árbol para poder ver al lado de la vida para poder ver a Jesucristo a Jesús que es precioso aleluya para poder ver a Jesús entonces Jesús le dice saqueo desciende aleluya que es necesario que yo pose en tu casa mira como Jesús ya sabiendo que ese hombre iba a tomar la edición de subirse en ese árbol Jesús como es un buen señor un señor poderoso en todo Jesús es hermoso amén Jesús le dice saqueo desciende que es necesario que yo pose hoy en tu casa la palabra posar significa estar con la persona un momento practicar con la persona un momento estar en su hogar por ejemplo también puede decir comer un momento como en este tiempo pasó el 24 de diciembre aunque nosotros los cristianos no celebramos ese día porque nosotros decimos que todos los días podemos hacer una cena pero era necesario que Jesús posara en el hogar de saqueo entonces regate la palabra de que había muchas personas que estaban murmurando y decían como puede ser este hombre cenar estar en un hogar de un pecador claramente regista la palabra de que Jesús no viene a buscar sanos sino enfermos y a pecadores no viene a buscar justos sino a personas que estén necesitados de la palabra porque regate la palabra también de que Jesús deja los 29 justos para buscar una sola oveja que se ha descarriado que se ha perdido en el mundo ese es mi Jesús entonces aleluya saqueo desciende del árbol Jesús pide para posar con él en su hogar para durar un momento tratando con él pero lo que más me impacta es que Jesús después de posar saqueo le dice hacia Jesús después que las personas murmuran saqueo tiene en su corazón algo que Jesús ya sabía por esas personas que murieron de saqueo no sabían que le iba a hacer eso dice así dice así dice aleluya entonces saqueo puesto en pie dijo señor he aquí señor la mitad te desviene doy a los pobres y sin algo eres fraudado alguno se lo devuelvo cuadruplicado aleluya entonces relata la palabra después que las personas murmuraban de saqueo después que las personas no sabían lo que saqueo tenía en su corazón relata las escrituras las santas escrituras de que saqueo puesto en pie aleluya dice así señor parte de mis bienes se lo daré a los pobres a los pobres aleluya y si en algo defraudado alguna persona se lo cuadruplicaré lo que le robó a aquella persona en aquel tiempo Dios se lo iba a multiplicar como decía en este tiempo con una alabanza que dice hoy me apodero lo que a mí me pertenece en esta vez te estoy predicando a Cristo para que te apoderes del Cristo que te pertenece del que obró en tu redención del que pagó la cruz del Calvario del que nos situó el tercer día del que hizo milagro del que saqueo tuvo que subirse en un árbol para verle del que saqueo del que Jesús dijo saqueo de siempre que es necesario que yo posee en tu casa aleluya gloria a Dios entonces dice la palabra dice Jesús a saqueo hoy ha venido la salvación a tu casa porque en cuanto también eres hijo este es hijo de Abraham gloria a Dios sabemos que la Biblia relata de Abraham fue el mejor amigo de Dios se puede decir así el amigo de Dios el que pudo hablar con Dios el que por ese tiempo se predica mucho de que se recuerda que relata la palabra de que la generación de Abraham será contada como la arena del mar o la arena de la playa aleluya la salvación ha llegado a su hogar con el tema que predicamos hoy es hoy puede ser que la salvación llegue a tu hogar aleluya como puede ser que la salvación llegue a tu hogar la salvación puede llegar a tu hogar tú siendo cristiano ahora mismo tú acercándote hasta acá aunque hay mucho lo que aquí en la comunidad pero no es difícil acercarte y escuchar esta palabra para prestar atención y confesar a Cristo como tu único y suficiente salvador aleluya porque la salvación ha venido a la casa de saqueo llegó a la casa de saqueo pero puede ser que hoy también llegue a tu casa esa salvación eres tú que solamente tiene que aportar el impuesto permitirle que Jesús entre a posar a tu hogar porque Jesús está dispuesto a posar en tu hogar saqueo estuvo dispuesto a buscar a Jesús aunque la malditud era grande aunque era pequeño en la estatura saqueo estuvo dispuesto a que Jesús entró en su hogar porque también relata en la palabra una parábola de la red que se relata así en la Biblia gloria a Dios de que dice de que era uno de los cielos semejante al mal una red que se echara en el mal gloria a Dios después que esta red se echara cuando la red se llena sacando todos los peces los peces salen gordos salen robustos salen flacos algunos salen malos algunos salen buenos entonces relata la palabra como conocemos que en este tiempo los peces buenos son echados en canasta o son echados en cesta aleluya gloria a Dios pero relata también en la palabra de que así mismo este río de los cielos donde aportarán los buenos y aportarán los malos los buenos serán llevados adónde hacia el cielo aleluya y los malos serán echados en el horno de fuego donde relata la palabra que allí será el lloro y también ocurrir de los dientes aleluya la vida es lo único que el hombre puede salvar pero de que manera el hombre puede salvar la vida viendo a Cristo porque sea triste que la persona desperdiciará su tiempo en nada ¿me entienden? porque en este tiempo la persona solamente está en cosas festividades que esto que esto no pero saqueo al ser rico saqueo al tener dinero saqueo al ser despojo de todo lo que tenía para aceptar a Jesucristo en su corazón saqueo cuando multiplicó lo que él tenía en sus manos para entregárselo a los pobres si él había robado a una persona saqueo se lo multiplicó aleluya bendecido es el nombre de Cristo porque saqueo no le importó la multitud saqueo no le importó lo que la apretaba saqueo no le importó la persona que le rodeaba en aquel entonces saqueo solamente le importó buscar la sanación de su vida saqueo solamente le importó buscar la salvación de su alma saqueo solamente le importó buscar la paz saqueo solamente le importó tener a Cristo en su corazón saqueo solamente le importó confesar a Cristo como su único suficiente salvador aleluya medita en esta palabra porque Cristo ha venido tratando con la humanidad desde hace mucho tiempo la palabra también registra de que Jesús iba pasando por un lugar por en ese lugar había una persona que estaba ciego una persona que no te podía ver por esa persona en vez que no podía ver por ese día que la multitud pasaba él puede sentir la presencia de alguien que es precioso él puede sentir la presencia de uno que es poderoso él puede sentir la presencia de alguien que es el alfa y el omega el principio y el fin ese alguien se llama Jesús aleluya la Biblia relata de que ese hombre comenzó a aclamar la gran voz diciendo Jesús Jesús Hijo de David ven misericordia de mí y siguió Jesús Jesús Hijo de David ven misericordia de mí aleluya y también podemos ver que así como hace aquel hay una multitud también que le mandaba a callar le decían a él no moleste más al maestro le pedían que no siguiera aclamando que no pidiera más por su milagro entonces Jesús le dijo dejadlo amén que lo dejen y le dije que quiera que haga y dice Jesús que quiere que haga Jesús le dice quiero recobrar la vista aleluya él recobró primeramente la vista espiritual porque comenzó a ver a Jesús él comenzó a percibir primeramente lo espiritual él comenzó a percibir lo bueno de que Jesucristo podía darle la salvación de que podía darle la vista pero mi precioso Jesús le dice tu fe te has salvado vete y no peques más porque cuando Cristo entra al corazón de la persona le dice vete y no peques más no importa la decisión que tomes en este momento hay personas que tienen la decisión de quitarse la vida pero Jesús ahora mismo te está brindando la salvación puede ser que esté pasando por una situación peligrosa puede ser por lo que esté pasando en esta hora pero Jesús te dice en este momento acércate a mí ven a mí que yo te recogeré aunque tu madre o tu padre te dejaré yo estaré para ti porque Cristo para el mundo está por el mundo lo que le está es para Cristo Cristo quiere darte la salvación aleluya Cristo quiere darte la vida eterna porque Cristo quiere darte a ti todo lo que tú le pidas pero tienes que hacer algo venir a la salvación aceptar a Cristo como tu único y suficiente salvador aleluya entonces ese ciego cuando clamó recobró la vida aleluya saqué cuando se subió el árbol recobró la salvación recobró la felicidad el dinero a él no lo llenaba ser publicano a él no lo llenaba tener mucha posesión en aquel tiempo no lo llenaba él tuvo una sequía en su corazón él tuvo fue la necesidad de encontrarse con Jesucristo así mismo te pido en este momento que te encuentres con el maestro para que la salvación llegue a tu casa aleluya porque Cristo está dispuesto a salvarte a darte la vida eterna Cristo está dispuesto a que tú vengas a él Cristo está dispuesto a romper cadenas en tu familia Cristo está dispuesto a permanecer en tu hogar aleluya y también relatar la palabra aleluya de una mujer llamada la samaritana aleluya la idea delante de esta mujer muere a Dios de que esta mujer a la hora séptima en el horario romano aquí se puede decir a las 12 de mediodía esta mujer muere a Dios tenía una necesidad la necesidad que tenía esa mujer era de agua esa mujer fue un pozo un lugar llamado samario un lugar llamado sical un pozo que le había dejado Jacob a sus descendientes aleluya esa mujer iba para aquel lugar pero acá esa mujer no sabía de que en ese lugar estaba una persona sentada amén esa persona se llama Jesucristo en aquel entonces Jesús también estuvo sediento de agua pero una mujer que tenía más sediente estaba más sediente que Jesús la iglesia relata que esa mujer al llegar al llegar al pozo Jesús le dice dame de beber entonces esa mujer le dice así como tú siendo judío y yo samaritana me pides a mí que te dé beber aleluya y Jesús le dice si conocieras el don de quien te pide de beber tú le pedirías a él y él te daría agua viva agua viva aleluya esto a mí me impresiona de que una mujer sabiendo que en aquel tiempo ella no podía estar ligada con la doncella en aquel tiempo para salir a buscar esa mujer fue una mujer de la vida alegre una mujer que tenía muchos esposos una mujer que solamente se tenía la vida alegre en su vida esa mujer no tenía una pareja íntima para ella sola aleluya gloria a Dios dice así ella con que tú sacarás el agua si el pozo es hondo ella dice a Jesús que el pozo es hondo pero Jesús antes de esto le ha respondido si conocerás el don de quien es que te pide de beber tú le pedirás a él agua y él te dará a ti agua viva ¿cuál es el agua viva? el agua viva es la salvación el agua viva es el espíritu santo porque aquí viene Jesucristo en su sangre corre un río de agua viva aleluya gloria a Dios santo eres Jesús entonces a esa mujer le dice dame de beber gloria a Dios vive Cristo entonces Jesús le dice ve y busca a tu marido entonces le dice ella Jesús no tengo gloria a Dios aleluya ella dice Jesús no tengo eso le dice muy bien no has dicho no tengo porque cinco has tenido más el que tiene ahora no tienes entonces ya se impacta y dice bueno como este hombre o que le digo también al principio que el judío y el samaritano que no podemos soltar juntos entonces él me responde a mí si tú supieras el don de quien es el que te pide beber tú le pedirás a el agua y él te daría agua viva entonces agua viva la que está brindando salta por la vida eterna entonces le dice la mujer yo quiero de esa agua entonces esa mujer suelta su canto aleluya entonces cuando ese mujer del cantro esa mujer se pasea por esa maria diciendo he encontrado a uno que me ha declarado todo cuanto he hecho me ha contado a mí hasta los esposos que he tenido me ha contado que no puedo estar junto con personas pero le hizo una diferencia me puso un estoque en mi vida aunque hay muchas personas que te malesprecian hay que muchas personas que te virtupe muchas personas que te persigan pero Cristo te dice en esta hora no hay falta en tu vida solamente tiene que tener un encuentro como tuvo esta mujer la samaritana esa mujer ante tener ese encuentro con Jesús fue un encuentro maravilloso él me la relata de que esta mujer fue una de las primeras evangelistas que uno se estudió aleluya entonces esa mujer poderosa en el nombre de Cristo vive Dios te damos Jesús tú eres santo mi Dios a esa mujer ver esto esa mujer dice pero venga acá yo estoy pediendo a uno un Mesías llamado el Cristo aleluya gloria a Dios santo era Jesús estoy pediendo a uno llamado el Cristo vive Cristo aleluya entonces eso le dice yo soy Jesús le dice yo soy el que habrá contigo entonces amor rápidamente como en este tiempo hay muchas personas dirán como así que esa mujer suelta el cántaro un cántaro significa una crueta de agua por ejemplo que tú vayas a buscar agua en una manguera aleluya y cuando buscas esa agua te encuentras con un evangelista con un predicador que se acerque a ti y dice mira Cristo te ama y tú dices también yo le amo aleluya entonces tú suelta la crueta y le prestas atención a lo que Dios trata contigo gloria a Dios aleluya entonces al tratar contigo entonces yo te acerca a tu familia le dice mira yo encontré un varón allá que me dijo a mí que Cristo puede salvarme que Cristo puede alimentarme que Cristo puede darme vida eterna que me da a mí un río de agua viva entonces eso le dice vete aleluya gloria a Dios entonces eso le dice esa agua que te doy será para vida eterna esa agua que te tiene prometiendo esa agua que te estoy brindando saltará para el uso de tu vida que más nunca no necesitas cerveza no necesitas romo no necesitas droga no necesitas prostitución no necesitas nada ¿por qué? porque todo el sur lo tiene todo esa mujer se prostituía esa mujer hacía muchas cosas pero cuando se encontró con un maestro Jesús no necesitó nada de eso aleluya vive Cristo aleluya entonces le da a esa mujer fue para Samaria y le predicó a las personas de que se había encontrado con uno que le había declarado cuántas cosas ya ha hecho en esta vida ese es uno se llama Jesús entonces dice así aleluya de que esas personas de Samaria jóvenes hombres mujeres fueron más de tres mil sin contar a los niños ni a los jóvenes aleluya en hombres y mujeres fueron más de tres mil sin contar los niños y la mujer en aquel entonces entonces gloria a Dios aleluya mi alma matadora padre eterno entonces le dicen los samaritanos a Jesús quédate con nosotros un tiempo le dicen entonces los samaritanos bueno mujer nosotros pensamos que es mentira pero más ahora creemos porque lo hemos visto con nuestros ojos porque ahora hay personas que quieren ver a Jesús que hay tu fe quieren verlo cara a cara pero te tengo una noticia tú le verás a Jesús Cristo si te arrepientes y permaneces en el camino y accedas el arrepentimiento cuando venga Cristo en las nubes donde todo ojo le verá pero regala también que solamente los que están preparados comérvolarán en las nubes porque dice la palabra que el hijo del hombre viene como ladrón en la noche imagínate una persona que sepa si un ladrón me enterra a su bala esa persona estaría atenta pero no el ladrón me enterra a su bala esperan que estén durmiendo esperan que la caseta es sola para entrar entonces Jesús vendrá hacia la tierra donde las personas estarán bebiendo estarán disfrutando estarán gozando estarán brincando estarán disfrutando de la vida entonces ahí mismo su ladrón se va a la trompeta aleluya ahí entonces se presentará el Dios precioso se presentará la gran noticia se presentará Jesucristo de este mundo tan precioso en la nube aleluya gloria a Cristo aleluya mi alma creadora Jesús no espere que sea tarde aleluya antes de que Jesucristo venga así como saqueo que vio que la maldición era grande así como la muestra americana que fue a tomar agua agua física y tomó un agua espiritual un agua para vida eterna así también como la palabra de la red que tú puedas ser uno de aquellos buenos que serán contados para el cielo los que no serán buscados los que no serán fácil de creer también que es feliz la noticia triste para darte la mejor es esta de que tú puedes ser lanzado al lago de fuego mejor conocido como el infierno donde ninguna persona quiere ir el infierno para que pueda entender te daré una descripción tú estás cocinando en este momento te quemas en un dedo te quemas en un pie puedes sentir un ardor por un momento te sanas amén pero la descripción que te quiero dar en el infierno te estarás quemando aleluya pero no te sanarás no tendrás paz más te acostumbra el fuego más fuego no mental porque hoy conocemos como azufre lago de fuego que es un lago de fuego un volcán aleluya viva Cristo ahora te voy a dar la descripción de la felicidad la descripción del cielo aleluya dice así la Biblia de que Jesús fue a preparar morada para aquellos que la aceptaron como único y suficiente salvador que es el cielo el cielo es un paraíso dice así que calles de oro y mal de cristal imagínate este lugar aquí lleno de lodo entalviado lleno de casas hermosas con muchas iglesias sin robo sin multo sin muerte sin sufrimiento que solamente tenga paz date de cuenta que ese sería el cielo aleluya aunque no es así porque en el cielo no envejecerán tu ropa no se malgastará el alimento no hará falta aleluya eso es allá en el cielo pero como te dije en el infierno fuego en el cielo calle de oro y mal de cristal personas en este sector eres tú que sabes cuál vas a elegir el infierno o el cielo por el infierno tú lo eliges cuando no aceptas a Jesucristo por el cielo lo eliges cuando aceptas a Cristo el que acepta a Cristo como único y suficiente salvador ese es que entrará al reino del cielo entrará a la puerta a la puerta estrecha y el que no acepta estará en la puerta angosta gloria a Dios Dios te bendiga y Dios te guarde hasta aquí ha sido este cuarto mensaje que la paz de Dios te proteja que te guarde siempre aleluya